Los chicos me dijeron que iban a venir acá y no están, ¿dónde están? Me dejaron acá plantada en la heladería ¿Y ahora yo qué hago? Me voy a ir a casa si no llegan, porque es que no me voy a quedar tampoco esperando todo el día que vengan ¡Hola! ¡Ah, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Llegás tarde? Sí, porque estaba terminando de grabar el noticiero Chocolatito ¿Pero cómo de grabar el noticiero? ¿Ah, sí? Sí, ahora lo puedes ver también en la página web, antes de que se estrene Ah, o sea que ya está en la página web Sí, si quieres lo puedes ver en la tablet, sí ¿Pero también lo sacaron en la tele o no lo sacaron en la tele? No, porque es una noticia importante y tienen que hacer unas cosas antes de sacarla en vivo y en directo Pero lo puedes ver por la web ya Bueno, está bien, está bien, ahora lo miro, ahora lo miro Espera que no se usan estas cosas, que abro la tablet, ahí está A ver, ¿qué tengo que buscar? ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Qué pasa? Hola, Meli Eh, no, no se dieron cuenta de lo que está pasando ¿Qué está pasando? Hola Viva mucha gente corriendo afuera del pueblo, está pasando algo muy extraño Creo que están jugando a la mancha No, ¿qué es la mancha? Me parece que es algo grave ¿Pero cómo corriendo? ¿Qué está...? Pero si no se ve nadie por fuera del pueblo ahora Bueno, porque ya se fueron todos justamente, creo que tendríamos que irnos Para, 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 Dani, vos que estuviste en lo de las noticias Dijeron algo raro, algo que tengamos que saber A ver, primero sentados, es una noticia importante Te dije que era una noticia importante A ver, siéntate tú también, Agus Bueno, Evelyn, creo que hay un momento, ¿vale? ¿De qué? ¿De poner el noticiero chocolatito? Y de que miren la noticia A ver, a ver, vamos a ver la noticia, a ver qué pasa Noticiero chocolatito reporta que se avistaron monstruos gigantes alrededor de la ciudad Sí, oyeron bien, monstruos, así que estamos en estado de emergencia Todos los ciudadanos deben evacuar la ciudad inmediatamente Ya habéis cortado, ¿no? Esto es broma, ¿no? Dani ¿Qué? Dani, o sea, acabas de dar una noticia de que teníamos que evacuar el pueblo y no nos contás Pero es que ya habíamos ido a tomar un helado No puede ser, no puede ser No me lo puedo creer, no me lo puedo creer Bueno, pero no pasa nada, ¿no? O sea, ¿qué es esa criatura o algo? No pasa nada, ¿no? A ver, según nos han reportado, ¿vale? Si nos han dicho en forma confidencial Es bastante grave Y teníamos que haber abandonado la ciudad hace varias horas Pero bueno, el helado estaba mejor ¿Cómo? Pero bueno, el helado estaba mejor No me lo puedo creer Pero ¿por qué no totalizaste? ¡Ey! ¿Quién apagó las luces? No sé, ¿qué está pasando? Sí Chicos ¿Qué? Mirad hacia atrás ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pará Esos son los monstruos de lo que decías A ver, según me reportaron para que lo tengo que mirar bien Sí, es él ¿En serio? O sea, esto es lo que no nos dijiste No puede ser Pero aquel helado... Pero chicos, chicos, mantengamos la calma Y veamos el punto positivo ¿Cuál? El helado de chocolate mereció la pena Pero... ¡Oh, Daniel! No quiero un helado de chocolate ahora Sí Ya, claro Cuando ya te has comido el de menta Claro, pero es que sé que me voy a morir Chicos, ¿cómo hacemos para escapar más? No quiero morir No, 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 no No, 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 no No, no, no Vení, vengan, vengan Yo la puedo distraer con mi innegable belleza No, no la distraigas, vengan Tenemos que... Como dijo Meli, tenemos que hacer un plan El único problema es que tenemos que salir de acá Tenemos que ir a otro lugar El monstruo ya está Y supongo que somos los únicos que estamos acá en la ciudad Así que probablemente nos va a venir a buscar a nosotros ¡Paren, paren, paren! ¿Qué? Ah, las escaleras ¡Las escaleras! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡No se puede subir! ¡No se puede! Bueno, por no poder subirse, yo subí bastante, ¿eh? Chicos, ya está, es nuestra salvación ¡No! Paren, no se puede, no se puede ¡No pasa nada! ¡Aquí tenemos comida! ¡Es verdad! ¡Acá hay comida! ¡Agarren todo lo que puedan! ¡Agarren todo lo que puedan! ¿Y nos vamos a sacar acá toda la vida? ¡No! ¿Cómo nos vamos a sacar acá toda la vida? ¡Tenemos que probarnos! ¡No puedo subir una escalera, pero una heladera sí! Imagínense que el bicho aprende a romper ventanas ¡Nos agarra! ¿Pero cómo va a romper ventanas? ¡Ay, no, sí, es verdad! Tratemos de llegar al cine Ok, ¿al cine? Dale, vamos Sí, porque me quiero ver una película gratis ¿Qué? ¡Dale, corran, corran! ¡Sale, Camille! ¡Cinco, cuatro! ¿Qué hago ya fue? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Dos! Ok, ¿viene? ¡Corran! ¿Viene al bicho? ¡No me deja entrar! ¡Ahí viene! ¡Viene por nosotros, chicos! ¡Corran! ¡Corran! ¡No lo puede ser! ¿Dónde están? ¡Me voy a sacrificar por ustedes! ¡No, Meli, no te sacrifiques! ¡Chicos, ¿dónde están? Detrás tuya Estoy de... ¡Ah, hola! ¡Ahí voy! ¿Entraste al cine? ¡Atrapada! ¡Sí! Pero no decías que no se podía entrar ¡Querías vernos morir! No, no, por la puerta de detrás se puede entrar ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No puede ser! ¡No! ¡Mató a mi hermana! No puede ser Ok Ok, somos tres Sí, ¿qué hacemos? Evelyn, no pasa nada ¿Cuántas hermanas tenías? ¡Una sola! Bueno, ahora tienes cero No, no estás ayudando Ah, bueno Acaban de matar a mi hermana, ¿ok? Una hermana menos una hermana ¡Basta! ¡Basta! Tenemos que ver cómo salir Ahora, tenemos un problema Y es que August está atrapado en el cine por alguna razón Tenemos que ir a ayudarlo ¡Augus! ¿No te escuchás? ¿Qué? Sí, lo escucho Tienen que entrar por la puerta de atrás ¡Augus! Ahora Pero tenemos que salir de Brookhaven Salí por la puerta de atrás Ok, voy a tratar de llegar, ¿eh? Ustedes avísenme si está el bicho atrás mío El bicho está congelado, míralo ¿Y si utilizamos de carnada? Míralo, míralo Ay, no, no, ahí empezó a moverse Cuidado, cuidado, cuidado ¿Cómo de carnada? No, tenemos que salvarnos los tres ¿No? Sí Ah, bueno Vení Intentemos escaparnos de este lugar No sé cómo hacer para... Por acá, Dani Vení ¡Chicos! ¡Augus! ¿Dónde estás? Tengo un bicho acá enfrente mío ¡Ayuda! ¡Te veo, August! Estamos acá, mirá ¿Lo ves? ¡Augus, ves al restaurante! ¡Ves al restaurante! ¡Lo voy a intercerte, eh! No, August, tenemos que salir por la salida de la granja Es la única que está libre ahora Así que corre directo hacia... Hacia el monte Atrás, a la izquierda del monte ¡Uy, ahí está el monte! ¡Los veo allá, chicos! Ok, August Ahí está, August Ay, Dani Hay otro bicho acá ¿Dónde? Acá adentro No lo mires No lo mires Pero ya lo he mirado ¿Ya lo ves? Sí, pero ya lo he mirado Dani, ¿qué hacemos? ¿Dani, qué hacemos? Hay otro bicho Quedate tranquilo Si no nos ve, no nos mata Si no nos ve, no nos mata Ok Dani, despacito, despacito, despacito Le pasé por algo y no hizo nada Creo que no se enteró Dani, vení despacito ¡Para! ¡Vení! ¡Para! Dale Cuidado Dale Cuidado No, no, no ¡Me persigue el gorrino! ¡No, no, no, no! ¡Para! ¡Dani! Listo, listo, listo ¿Qué, qué, qué? Dani, ¿te está persiguiendo? No Ok, listo, perfecto Tenemos que ver un lugar donde podamos escaparnos ¡Augus, te vemos! Acá están, vengan chicos Acá es un lugar seguro ¿Vos decís? Ok No veo al bicho ¿Dónde está? No está cerca El bicho sigue en el supermercado ¡Eso es una buena señal! ¡Vámonos! Vení, August Tenemos que escaparnos del pueblo este Bájate de ahí Tenemos que irnos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por la... Tenemos que salir por el lado de la granja ¡Oh, no! Dale No, no, no No hay nada Ya está todo cerrado Agarramos tres caballos ¿Cómo hacemos? No, no, no Es que no hay nada No hay granja ¿Dónde está la granja? ¿Qué pasó con esto? ¿Qué está pasando acá? No entiendo nada ¡Para! ¿Y qué hacemos entonces? No quedan salidas, ¿verdad? No ¿Y Melina? ¡Melina se murió! ¡Augus! Sé que estás enojado Yo también estoy enojada Mataron a mi hermana Pero tenemos que intentar escapar de acá ¿Qué? Mirá lo que encontré ¿Qué? Un arma Con Melina No se meten Lo voy a matar a ese maldito bicho No, pero Yo también encontré una Cará, sí, acá hay arma Muy de monstruo Pero no O sea, tenemos que escapar de él No intentar matarlo Si intentamos matarlo Capaz que terminamos muriendo Además está ahí No se estaba enterando de nosotros ¡Augus! Yo te ayudo ¡Es monstruo! Con Melina no Ahí viene ¡Ay no! Que se acerca Dani ¡Corre! Estoy en el hospital ¡Dani, métete en el hospital! Que viene hacia nosotros Que no viene Que no viene ¿Cómo que no viene? ¡Muere! Dani, pero deja de darle ¿No ves que si le das? No puede ser Ahora hay que pelear contra él ¡No! Que se acerca mucho ¡Melina! ¡No! No puede ser Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia ¡No puede ser parte de nuestra familia! ¡No! ¡No puede ser parte de nuestra familia! ¡Simpleo! ¡No puede ser parte de nuestra familia!